Soy ex alumna de la universidad, como muchos de los que estamos acá. Y estoy como ayudante en la materia de planificación, ejecución y control de obras, junto con Aníbal, quien hablaba recién. Profesor de la universidad, ex decano también, arquitecto. Desde la materia y también desde el Instituto de Materiales y Tecnologías de la universidad. Quisimos convocar a Melisa para que pudiera contarnos sobre su experiencia en el ejercicio de la profesión. Ella es diseñadora en interiores, hace ya varios años, si no me equivoco, desde 2013. Tiene su propio estudio de interiores. Lleva a cabo desde la concepción del diseño hasta la entrega del proyecto terminado, pasando por la planificación y la ejecución de la obra también. Así que bueno, como ese es un mundo que por ahí es medio intimidante, cuando estamos estudiando, y hay mucho que aprender cuando terminamos incluso de estudiar y nos largamos a trabajar, nos parecía que era muy valioso poder escuchar la experiencia de alguien que nos contara sus comienzos y cómo lleva a cabo su carrera en el día a día. Y bueno, voy a dejar de hablar, al final de la charla vamos a habilitar unos minutos para que puedan hacer preguntas. Y te dejo Mel, todo tuyo. Bueno, ahí está muteada. A ver, ahí. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, ¿cómo va? Me da poca vergüenza ahora. Pero bueno, yo arranco y arranco a contar. Bueno, no sé si la mayoría me sigue en Instagram o no, calculo que no. Serán alumnas de la universidad, así que me presento, por si no me conocen. Mi nombre es Melissa, me dicen Mel, tengo 33 años, soy diseñadora de interiores. Y para empezar a contarles un poco mi historia, les cuento que yo me recibí hace 12 años, que me parece un mensaje no menor, porque hace 12 años la carrera y la profesión eran absolutamente diferentes. Obviamente que yo, al ser más chica y más experta, tenía una visión, y ahora tengo otra, más todas las herramientas que obtuve en el camino. Pero es interesante que sepan esto, porque creo que en los últimos años, gracias al mercado, los profesionales que empezaron a aparecer, y seguramente también tuvieron muchas de las redes sociales, hicieron que se democratice un poco la profesión, y haya lugar para todas, todos. Y en su momento, quizás, hace 12 años, era una profesión demasiado elitista, o nosotros teníamos ese preconcepto o esa idea de que era algo, bueno, de la facultad me voy a diseñar su tel. Cosa que, spoiler alert, no pasó. Pero bueno, no digo que nunca va a pasar. Pero, bueno, en su momento, realmente, a mí lo que me pasó cuando me recibí, yo imagínense que terminé el colegio a los 18, hice la carrera en tres años, y era un terciario, inclusive, en su momento tampoco existía universitaria, y a los 21 ya estaba recibida. Entonces, cuando me di con 21 años, inexperta, y ya necesitando salir a trabajar, medio que me golpeé contra la pared, porque me di cuenta de que esa fantasía que yo tenía, de que de acá voy a trabajar, de acá voy a un estudio de arquitectura, no pasó de un día para el otro. Y ahí fue como que entré en la nebulosa, de, ¿y ahora qué hago? Esto no estaba fácil como yo quería. Me pasó que... Que después me di cuenta que también era muy chica, y que podía estudiar cualquier otra cosa que quisiera. Después, bueno, les resumo un poquito. Después de estudiar diseñamiento interior, que estudié fotografía, fotografía de moda. Fue un rato a trabajar en estilismo, perdón, en dirección de arte dirigida hacia moda y televisión. La dirección de arte es como... Como la escenografía, pero no. Es como un poco más de utilería, por decirlo. Trabajé un poco en eso, y después cuando ya tuve como toda la experiencia de las cosas que quería estudiar ya estudiadas, dije, bueno, de todo esto que estudié, ¿qué es lo que más me gusta? Y ahí fue que volví al diseño interior. Que ahí ya estamos hablando del año 2013, más o menos, que yo me recibí en el 2008, o sea que habían pasado unos 5 años estudiando otras cosas, que igual hoy considero que recontra sumaron, no fue que decidí estudiar pastelería o algo que nada que ver, sino que creo que toda la fotografía, esta cuestión de dirección de arte, que era más difícil hacia la escenografía y a la tele, y adaptarse a un guión, y interpretar personajes o clientes, todo eso sumó. Y bueno, yo en el medio, la verdad es que tuve trabajo súper estándar, mi primer trabajo que tuvo un poco de relación con el diseño interior fue trabajando en un local del diseño de baños y cocina, que en su momento estaban en la avenida Libertador, bueno, hoy en día todavía están en la avenida Libertador alguna, y lo bueno de ese trabajo fue que yo, bueno, algo que no entendía también de hacer chica inexperta, habían pasado como dos meses, y de repente yo veía que el local estaba más de la pilla, como nadie me dijo que está pasando, bueno, cuestión de que el local cerró, pero yo estoy diciendo la asistente de la arquitecta. Bueno, terminó los proyectos que tenía, y ahí terminó mi primera experiencia, después de eso tuve también otros trabajos más random, que no tenían mucho que ver con el título en sí, trabajé en una empresa, no, en una inmobiliaria primero, trabajé haciendo el relevamiento de todas las propiedades que se ponían en alquiler y en venta, que estaba bueno porque yo entraba, chocinaba, medía, eso también creo que me dio un poco de experiencia en relevar, hacer mediciones y demás, que en realidad era experiencia que yo iba como sumando, pero que me la quedaba para mí, porque en el trabajo en sí no quedaba ahí, yo después cargaba un sistema, nada más, y después de eso tuve una experiencia laboral que fue en venta en iluminación. Pero en el medio siempre me pasaba, ¿no? Como esta cuestión de, sí, ¿cuándo diseño, no? Porque como me faltaba poder expresar lo que ya había aprendido, sacar la creatividad, entonces la verdad que fue un desenamoramiento un poco fuerte al principio con la carrera, porque yo les juro que tiré currículum, pero no sé, yo calculo que debe haber mucha gente en esta situación, contactando gente, no sé, en su momento, imagínate que estamos hablando, no sé, de 10 años atrás, era, buscaba las maneras que no existían para que mi currículum llegue a algún lugar, recorría recoleta de punta a punta, dejando en los locales, en los shopping y demás, y no pasaba nada, porque es como que por ahí, una diseñadora, al principio, yo digo que no está mal, pero es como que empezamos todo haciendo vendedoras, y sin desmerecer a las vendedoras, creo que vender puede, con algunas herramientas extra, más o menos con solo cualquiera, cualquier persona, y yo decía que esto no es, para esto no subía, yo quería diseñar, y bueno, la verdad es que fue un poco frustrante, hasta que me pasó algo un poco personal, que yo decía, ¿cómo puede ser que en este momento yo tenía vida con mi papá? Tenía, no sé, 15 años más o menos, y yo no terminaba de entender cómo había gente que podía alquilar, podía vivir, si mis ingresos todavía no estaban a esa altura, entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, así que ahí fue cuando, se me ocurrió emprender, porque lo que recién hablábamos un poco con Ailén y con Aníbal, es que hace 12 años, emprender tampoco era una posibilidad, era como que tenías que tener la suerte de que él te meta en un estudio de arquitectura, tener algún contacto, que no sé de qué manera podía llegar a tener la suerte de empezar a ser diseñadora de una, y yo dije, bueno, si no aparece, como que ahí empecé a entender que había otra manera de crear trabajo, de hacerme mi trabajo, tener mi estudio me parecía algo enorme, algo imposible, algo muy lejano, hasta que, bueno, de a poco fue sucediendo. Lo primero que me pasó es que, a raíz de que yo había estudiado dirección de arte, me interesaba mucho hacerla, bueno, muy específico lo mío, hacer las editoriales de las redes, que era ir a hacer el montaje de la escena, de las fotos, porque yo sabía que estas cosas no eran así impecables, sino que sabía que alguien iba a decorarlas y a prepararlas tomas, a raíz de que yo había estudiado dirección de arte, y dije, bueno, yo tengo que hacer esto, quiero hacer esto, y fue, me acuerdo que un día agarré todas las links que tenía en mi casa, y no sé si alguna vez observaron que abajo del título dice producción tal, fotos tal, y las googleé a todas las productoras, hasta que encontré uno o dos mails de veinte productoras, encontré algún mail, le escribí a esta productora, y me dijo, bueno, yo ofreciendo a Don Oren, que quería participar, o asistir, o ver cómo era, y una de las productoras me contestó enseguida, que al otro día tenía una producción no realista, bueno, yo ahí ya estaba, tipo, no puedo creer, funcionó, dije yo, no me importaba ganar plata, nada, yo quería estar ahí en el medio, bueno, al otro día fui con esta productora, que era Ana Marcarian, que, obviamente, que también en ese momento no sabía quién era, pero después tuve que es una de las productoras más antiguas de Living, es una obra súper reconocida, y bueno, ahí estuve, fue la primera, el primer acercamiento que tuve con la decoración real real, y entiendo yendo a Nordelta, que imagínense que yo era una piste que no había salido de Burlingham, más o menos, y fui a Nordelta, a una obra de las arquitectas Barrio Nuevo Censú, que no sé si las conocen, pero tiene unas obras que son espectaculares, inmensas, unos baños mega brujosos, una cocina enorme, yo no podía creer que estaba ahí, pero bueno, fueron unas, hice varias asistencias para esta productora, o sea que mi nombre no existía, no aparecía en ningún lado, pero no me interesaba, no me importaba, y me siguen viendo, ¿no? Me parece que sí. Sí, sí, lo vemos. Así que bueno, yo estaba ahí feliz con todas mis asistencias, creo que habré hecho como unas diez, más o menos, hice unas cuantas para Living, y ella también era productora de la revista El Gourmet, de la revista más de eco, creo que había una, que ya son revistas que ni siquiera existen, la revista, otra revista que era como de cupones de descuento de Clarín, o sea que con ella fui a varios hoteles, hice producciones, a casas, que bueno, nada, fue buenísimo. Esta experiencia, bueno, duró ese tiempito porque era meritorio, o sea que por ahí entraba yo y después salía de una a otra, como que nos daba la oportunidad. Y yo, con su permiso, obviamente, le pedí que yo con ese material de las revistas podía decir que yo había sido asistente en esas producciones y ella me dijo que sí, que podía. Ahí fue que tuve la oportunidad de empezar a trabajar para Olalá, ya directamente yo siendo productora y me empecé a hacer como de material propio, que sepan que yo era productora directamente de esas notas y ahí fue como que empecé a tener mi material. O sea que ya para que vayan teniendo ideas o tengan en cuenta, una de las primeras claves que, de hecho, me escriben muchas chicas por Instagram de ver cómo empezar y demás, yo les digo que busquen la manera de cómo sea mostrar lo que saben hacer. Ya sé haciendo, decorando un rincón en su casa con copas asadas, con lo más mínimo e indispensable para dejar lindo un rincón y que con estas fotos puedan ir a Instagram darse a conocer de alguna manera. Creo que eso fue como ahora viéndolo de lejos el primer consejo que les podría dar. Bueno, y a raíz de este material que yo me empecé a hacer, bueno, en su momento estaban muy de moda los blogs de decoración, como se me ocurrió en Instagram, estaban muy de moda las páginas de Facebook, o sea, muy retro. Y bueno, yo empezaba a subir contenido o fotos en su momento a esta página de Instagram, haciendo un poco lo que por ahí también se hace hoy en Instagram, ¿no? Como, no sé, cómo agregar plantas en un interior y serían un par de fotos lindas, pero esas fotos no eran mías. Entonces yo me sentía medio como, che, no está bien porque no soy la que hizo eso. Pero al ver que iba teniendo material ya tenía un poco más de sentido mostrar todo eso. Y bueno, me acuerdo que lo primero que hice, que es un poco increíble, es que con todo ese material hubo una bloguera a la cual yo le pagué para tener una nota porque así funcionaba como el negocio de los blogs. Ella me hacía una nota, yo le contaba un poco quién era, que me viscaba y demás, y pagaba mensualmente un banner ahí al costadito para que aparezca como un tipo de licia. Yo para ese entonces ya tenía como un nombre en mi marca que se llamaba Decofolis en ese momento, nada que ver. No sé que ella podía mostrar un poco lo que hacía. Y a raíz de esa nota en ese blog porque yo conseguía mi primera clienta. Que lo más increíble de esta historia es que yo lo mismo que les voy a decir como referencia es que es un departamento con siete baños. De verdad. Yo hoy lo digo todavía no lo puedo creer. Imagínense yo inexperta mi primera clienta posta a posta que me dice toma nena decorarme el departamento terminó siendo un departamento de dos plantas bueno en tres porque también tenía la próxima terraza con un presupuesto totalmente ilimitado una locura que de hecho si después lo quieren mostrar en mi Instagram justo el proyecto Honduras o si buscan el hashtag seguramente les va a aparecer. Fue lo primero que bueno acá ya puedo empezar a contarles un poco cómo es la experiencia ya de lo que es interiorismo y un poco de obra porque yo creo que ahí también tuve la suerte de que ellos tenían bueno yo entré a trabajar con este edificio en Pozo que estaba en construcción cuando la primera se utilizaba totalmente gris ahora después voy a ir buscando a ver si encuentro una foto que se vean y lo que les decía que tuve mucha suerte es que además del arquitecto del edificio ellos tenían su arquitecto porque querían hacerle ciertas solicitaciones al departamento que empezó siendo un departamento en el camino uno en el el B pongamos el A y el B quedan juntos en el horizontal y ella en el camino quedó embarazada ella tenía amiguitos tenían obviamente también la posibilidad de adquirir el departamento de arriba así que lo compraron entonces fue un proyecto de dos años y medio porque claro primero la obra se atrasó no la terminaban de entregar y eso fue una escuela pero tremenda para mí lo bueno que les decía es eso que había un arquitecto eso era lo que más miedo me daba tan inexperta que no me pregunten nada tan técnico o una cuestión que haya que resolver muy en obra porque yo no no tenía ni idea de cómo hacerlo o bueno si hubiese tenido el coraje quizás me animaba pero en ese momento era todo denunciado bueno el proyecto la verdad es que quedó divino como decía aparte quedó muy lindo porque también ellos podían acceder a lo que yo les proponía todos me decían que sí el gran problema de esto que yo otra de las experiencias que accedí de este proyecto fue que duró tanto tiempo que lo que hoy les gustaba amarillo mañana les gusta verde y después les gusta naranja y después les gusta negro y así y fue como otra vez lo van a cambiar como necesitaba que ya en un momento se decidan compren entreguen y listo pero bueno yo en el medio imagínense que elige la vida y esto no se crean que esto fue toda alegría porque yo en su momento también trabajaba en relación de dependencia en mi último trabajo en relación de dependencia que no fue el de libertad sino que yo trabajé siendo visual merchandiser en Mor que ese trabajo también estuvo bueno porque era bastante relacionado junto a la decoración porque teníamos que montar todos los locales armar como cierto los ambientes y lo que sí iba muy de la mano de la venta que era más como bueno hay que vender un millón de bilones de patito bueno ¿qué hacemos para vender ese millón de bilones de patito bueno era como esa la metodología y esto estuvo bueno pero bueno no dejaba de ser un trabajo en relación de dependencia en el que yo no adicionaba así que bueno esa fue la primera experiencia que también a ver si hoy me dicen que iba a pasar todo lo que iba a pasar lo elegía mil veces más de nuevo pero fue muy duro fue muy duro porque yo volvía de trabajar de 9 a 6 yo trabajaba en cualquier lugar del país algunas veces me hacían viajar al interior a los locales y yo mientras tanto tenía que volver a las 6 y la tarde en casa llegaba a 5 7 u 8 y seguía trabajando con esa gente yo lloraba 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 y seguía llorando hasta que esto tiene que salir y bueno salió bien por parte y lo más increíble porque esto no deja ser mucho más increíble es que esa casa ese departamento se dio publicada en la living o sea yo como diseñadora y ya no como productora y fue como magia total a ver no me gusta decir mucho magia porque fue totalmente un esfuerzo como que si lo veo para atrás fueron muchas muchas pasitas dormidas de cuidando no es que fue suerte y dijeron no no quieres que te publiquemos en el departamento no yo tenía el contacto de las productoras les dije no tienen publicar esto sí de una porque había quedado increíble así que fue como todo se fue dando y acá empieza un poco la crisis y esto bueno es muy personal pero yo tenía también un poco de lo que hablaban recién como esa fantasía de que una se consagraba o llegaba a lo más alto cuando tenía una nota publicada en la living y yo digo pero tengo 27 años y eso ya me pasó y ahora qué dicen y ya logré lo máximo que era que yo aparezca en la lista en la living ahora lo tengo y digo que cara no es lo mejor de lo mejor pero después bueno aparecen otras cosas que sé que están buenísimas también y bueno esto fue lo primero que no fue obra y después bueno les decía que vino como este bajón de ahora qué hago seguí con algunos proyectos de interiorismo que fueron apareciendo bastante más chicos de lo que había sido ese pero igual de interesantes que si quieren pueden ver después también en Instagram al proyecto Larrea al proyecto Thompson el proyecto La Martona bueno pero fue como que llegué a un pico de ah esto está buenísimo y como dije y ahora para qué más sigo si ya la notan la living ya la tengo o sea yo re loca después de lo pienso digo que es tonta bueno así que después de eso llega el 2019 ya eso había sido 2016 2017 llegó el 2018 yo para eso ya había renunciado a mi trabajo amor me había ido a vivir a la capital es como que estaba súper súper encaminada la verdad es que si me pongo a pensar muy bien qué es lo que pasó yo creo que fue un poco un tag la crisis del 2019 esa disparada de dólar la circulación que hubo en un 12 año que me quedé medio apagullada y no sé qué hacer porque eso también desde la experiencia y de no saber a quién preguntar y qué hacer cómo seguir o qué hacer me quedé muy como decirlo me apagulló la situación y todo fue en picada así no tuve más clientes no tuve más ingresos de vivir en capital me volví a vivir a urbina yo lo adjudico un poco a una crisis más personal creo bueno yo estaba bien se paré bueno x y después de tanto tiempo como muy parada porque el 2019 fue como sobrevivir llega el 2020 algunos creerán que pudo haber sido lo peor y creo que para nuestro duro fue no sé si lo mejor pero fue beneficioso o por lo menos para mí ah bueno igual me estoy salteando una parte interesante importante porque yo previo a esta crisis que les contaba me animé a hacer obra que fue el proyecto La Rea en realidad el proyecto La Rea que les comenté recién fue primero el interiorismo del incomedor y después la clienta me insistió para que yo le haga la cocina digo me insistió porque ella sabía que yo no tenía experiencia en obra pero confió yo creo que no lo habrá pensado mucho en su momento pero bueno yo ahí estaba firme a intentarlo como no sabía entonces acá les puedo empezar a contar un poco como qué pasó qué aprendí qué qué no volvería a hacer y demás para que nada si les sirven mi experiencia la aprovechen me pasó que en el 2019 con esta clienta bueno en el 2018 había hecho el proyecto La Martona y ahí había conocido un grupo de gente que trabajaban en el barrio que hacían albañilería electricidad que ya estaban inclusive trabajando para mis clientas entonces yo siempre otra cosa que creo que me hizo animarme es que siempre fui demasiado curiosa y lo que no sé lo pregunto y si no lo entendí lo vuelvo a preguntar y si no entendí te voy a molestar hasta que lo entienda y pregunto y me pregunto para que para entender hay muchas cosas técnicas que en el camino no sabía cómo resolverlas o cómo qué cosas iban a pasar y demás entonces en este punto también les puedo recomendar o contar desde mi experiencia que mucho fue apoyarme en la gente que tenía cerca sean proveedores en bañiles en electricistas lo que sea instaladores no sé si venían a instalar el aire y eso como preguntar 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 hasta que lo entienda y la gente la verdad que como me ha escondido tuve muy buenas experiencias en su copa y te explican el hecho que está bueno pero por lo general te conectas está bueno y me habían hecho como había muy buena onda con esa gente que la vi trabajando ahí en la marcona y yo me quedé con el contacto y algún día si necesito hacer algo de obra ya se quieren llamar porque eso ¿me ven? a mí a mí te me quedaste tildada no sé a ver es buena ¿me escuchan igual? sí porque se me se me apagó la cámara no sé si se quedó sin batería o cómo hacer esperen que cambio de cámara vale se me apagó la cámara bueno si me ven sigo bueno me había quedado con el contacto de esta gente ahí en el proyecto de la marcona y dije cuando lo necesite les voy a llamar bueno y esta clienta que les contaba me dijo cómo podía hacer para para que yo la ayude a remodelar su postura bueno ella ya había contactado a una chica arquitecta que le habían hecho un proyecto un anteproyecto y me dijo mira me propusieron esto pero de esto quiero hacer este pequeño cambio y bueno como que yo ya tenía una base entre la cual partir porque ella tenía como lo que las arquitectas le habían dicho que se podía hacer que para mí en su momento fue como bueno si las arquitectas dijeron que se puede es porque se puede entonces creo que eso también a mí me hizo que yo me anime porque en ese momento es como que hay que empezar a ganar confianza de alguna manera y bueno agarré el proyecto el anteproyecto que habían hecho sus chicas hicimos las modificaciones que la clienta quería y le pregunté a los albañiles si hizo lo que yo quería que podía hacer y me dijeron que sí entonces en un primer momento creo que eso fue como la base de lo que me hizo tener la confianza para hacerlo y ahora lo pienso y digo que es una camisaje total porque no fue sacar y poner muebles fue dar vuelta a una cocina o sea imagínense que ustedes tienen la bacha acá bueno la pusimos allá atrás o sea yo ahora lo pienso y digo no sé qué hice no lo puedo creer y que todo salió bien o sea no digo que fue suerte porque yo sabía en un punto lo que estaba haciendo pero ganar la confianza creo que fue una de las cosas más difíciles que tuve que como que afrontar en cuanto a a eso de desenvolverme en la profesión bueno cuestión de que todo salió bien y las cosas que no salieron bien se solucionaron la clienta tuvo su cocina divina tiempo y forma también si la quieren ver está como proyecto la vea en Instagram y esa fue la primera pero cuando mientras iba sucediendo ese proyecto yo sufrí el insomnio más grande que se puede imaginar hubo noches enteras que no dormí ni un minuto porque decía todo va a salir mal el albañil no va a venir la pintura va a estar mal el durlo se va a romper todo creía que iba a ser una catástrofe que no se me iba a salir bien y tuve mucho insomnio y yo dije ahí fue que dije yo no hago nunca más obra porque esto no me supera no me va a hacer mal no estoy preparada volvemos a que llega el 2019 2020 y el año pasado o sea esto también se los cuento para que sepan que pasó muy poco tiempo por mi necesidad económica y por todo lo que iba sucediendo en el año me llama una clienta que en realidad es una amiga de mi hermana para que le reforme la cocina y yo sin pensarlo le dije sí porque en su momento me dio que yo ya había pasado un poco todos esos miedos ya era habían pasado como dos años yo estaba un poco más grande un poco más segura ya había adquirido un poco más de experiencia por ahí junto más de interiorismo pero creo que me me animaba de nuevo y llegué al proyecto Santo Tomé que fue ayer o sea fue hace muy poco si no recuerdo mal lo empecé en octubre del año pasado y a fines de diciembre o primeros los primeros de enero lo terminamos que fue la reforma de un toalette un baño completo una cocina y un lavadero que también otra cosa que pasó ahí en el medio fue que gané confianza dije yo voy a poder yo voy a poder yo voy a poder y lo que no pueda lo pregunto a todo esto los albañiles aquellos con los que había trabajado por primera vez en el camino perdí contacto una vez me habían pasado un presupuesto pero era una fortuna no me dio ni la cara para presentárselo a la clienta y en el proyecto Honduras que fue el primero que contaba de los siete años yo me había quedado con el contacto de un albañil de una electricista que de hecho él todos los proyectos de interiorismo que hice siempre que hubo que hacer algo eléctrico se lo había dado a él y me acuerdo que cuando llegó esta obra dije no es más no me no lo llamé yo como decirles mágicamente dos semanas antes me dice porque siempre estábamos en contacto porque si hubiera algún trabajo o algo me dijo que él había armado un grupo de gente que estaban haciendo como ofreciendo el servicio integral de albañilería electricidad plomería y demás yo dije bueno te voy a retener en cuenta porque ahora empiezo un par de proyectos en el medio bueno aparece el proyecto Formosa primero pero esto lo había ejecutado la clienta con su gente entonces ahí la parte de obra si bien la supervisé yo no era gente pero también me sirvió un montón para ver qué era lo que hacían ellos entonces cuando llegó el proyecto Santo Tomé dije esto lo encaro de una lo hago me animo y también tenía como esa un poquito más de seguridad de que era una amiga conocida que sabía que de última iba a estar todo bien algo estaría más bueno así que me animé a hacer este proyecto que fue también súper grande que de nuevo busquenlo como proyecto Santo Tomé que van a ver que quedó o sea era un típico departamento de los 70 con el azulejo de piso a techo blanco en todos los ambientes y quedó súper lindo modestia aparte de nuevo pero es como la clienta se re contra de hobby art hizo casi que todo lo que le dije compró cosas súper lindas que eso también está bueno como desde el lado del diseño está bueno por ahí que cambie una grifería súper vieja a una nueva pero cuando ya elige una color bronce que le propongo yo está buenísimo que que se dejen como ir más allá con lo que hay en el mercado está buenísimo que también va a empezar como a aparecer la impronta de cada una cada uno de ustedes que no solamente a veces es refaccionar y que quede mejor sino que es proponer desde el diseño y bueno ahí la verdad es que me echó para que sepan también fue como la primera obra bueno la segunda porque la de la rea ya había pasado que que fue 100% mía por decirlo de alguna manera que sabía que toda la responsabilidad de lo que pasara ahí iba a ser mía y y por suerte esto también está bueno que que lo sepan que que no se desilusionen la primera vez que es que van a encontrar de 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 todo en cuanto a la gente gente que no te escuche gente que diga esa tiba que le pasa que dice que te ven mujer que te ven chica que te ven inexperta y que te no te pasan bolas no te dan bolas no importa lo van a hacer como quieran o otra cosa también que pasa si vos le decís haceme la mesa de cocina 95 bueno te dicen si te la hacen a 95 no te van a decir che pero mirá que se van a 88 90 hay de todo entonces esa es importante creo que también saber de quién se está rodeando uno porque el grupo con el que trabajo hoy en día son personas que me escuchan lo primero que hacen es escucharme ver qué es lo que quiero hacer y después me dicen cómo se puede hacer si se puede ejecutar lo que quiero o no si cuáles son los pros cuáles son los contras obviamente que yo en todo este camino ya hay cosas que las veo y entiendo de una si se puede hacer y que no pero en el camino me sirvió mucho eso escuchar a los que están en la obra todo el tiempo que los albañiles van a saber mucho más de un mortero que vos y van a saber mucho más de abrir un tablero y entender lo que vos al principio es así entonces está bueno como que sepan eso que siempre está bueno saber saber de quién estamos rodeadas para apoyarnos en estas personas y trabajar en equipo que creo que eso también es fundamental y estoy feliz de la gente con el de trabajo de que pasa eso de que me escuchan que al principio fue como medio una una guerra o una pelea un poco interna de decir uy no me dan bola no me escuchan no hacen lo que yo les digo eso de no hacen lo que yo les digo es horrible porque vos sabés lo que estás proponiendo lo mismo decime que no se puede y cómo mejorarlo y toda esa experiencia fue como realmente me pasó todo eso que les cuento me pasó esta cuestión de de ser mujer también a veces es porque me ha pasado yo creo que como les decía al principio pasaron 12 años desde que me recibí y lo mismo que pasaba con las mujeres hace 12 años lo mismo que pasa ahora pero yo cuando siendo más chica recontra sentí eso y el arquitecto dónde está o decirle a tu jefe o no sé qué como cosas así y bueno después aprende a plantarse y a y yo creo que más que plantarse es fundamental encontrar gente que te respete porque existe la hay así que eso está bueno para que lo sepan porque es la mejor manera en la que las cosas salen bien después así que bueno esa fue como la primera experiencia de de obra bien gruesa que ejecuté 100% yo y que y que salió bien la verdad la clienta quedó súper contenta de hecho recién el jueves de esta semana voy a sacar las fotos porque la entré una vorágine de trabajo que nunca fui a sacarlas así que el después después lo voy a tener dentro de poquito pero también una clienta que dejó guiarte al 100% y que tenía por suerte un buen presupuesto para hacerlo imagínense que que lo último último que tuvo que decir de una cocina que había quedado muy linda fue bueno nos llevo al filetone y ahora hacemos la mesada de Gris Mara y decían no por favor que no la haga Gris Mara porque este detalle va a hacer que cambie totalmente esta cocina que quede más actual o más antigua así que con lo que llegó y fue bueno mirábamos el filetone y creo que eso fue también como como cositas que uno va priorizando en cuanto a los presupuestos también por ejemplo también ya entrando un poco en lo que es la metodología de cómo ejecutar las obras yo con ella supe que tenía un presupuesto de tantos dólares y que teníamos que acotarnos a ese presupuesto priorizando no sé por ejemplo estas cosas también como para que se manquil que cosas pasan lo que es muebles de cocina por ejemplo existen desde el carpintero de tu barrio que te los puede hacer hasta comprárselos a de otro tiempo Reno Batista Johnson y demás estamos hablando de una brecha de presupuesto enorme y que una se tiene que adaptar a las prioridades de la clienta la clienta lo único que me decía siempre sabiendo que era imagínense un departamento de los 70 yo quiero que esté todo blanco quiero que esté todo blanco que me dé la sensación de pulcro de iluminado de limpio era lo único que me decía ok listo vamos por ahí eso es como prioridad y después de parte de parte ver qué proponer en cuanto al diseño que no hacer todo blanco necesariamente ¿querías decir algo ahí? Sí Mel perdón que te interrumpa ¿nos querés mostrar alguna imagen mientras nos hablas de tu proyecto? Les muestro algo de Santo Tomé ya que estoy hablando de Santo Tomé yo mientras voy buscando y mientras ahora comparto la pantalla y ahí la verdad es que bueno tal comparto acá a ver compartir pantalla ahí están viendo ¿no? Sí, sí ahí te vemos bueno pero ¿están viendo la pantalla? vemos ahí la carpeta que abriste este era el departamento para que se den una idea ven que era como de los 70 total que tenía como mucho revestimiento del azulejo del piso a techo de hecho ya había tenido un arreglo en algún momento y acá van a poder ver que tiene azulejo acá y este piso y este zócalo no coincidían tenía como tres o cuatro revestimientos en un mismo ambiente este este era el lavadero para que se imaginen a ver una persona mejor este como todo el salpicren las paredes muy de los 70 bien como el departamento de nuestros abuelos y ella me repetía que no, no quiero todo clarito quiero todo como que dé la impresión de limpio así que bueno esta fue la la reforma que el centro que hice es cero otra de las cosas que ella quería hacer desaparecer era que tenía el termotanque ahí en el camino ven este es el otro baño y acá se llega a ver que hay un piso y acá hay otro un zócalo de otro el revestimiento de otro bueno era la verdad que un caos este departamento pero a ver yo no sé si lo que tengo acá a ver a ver dónde las tendré si no se las muestro directamente desde Instagram y bueno la verdad es que de acá salió bastante bien todo tengo acá si no se las muestro desde Instagram acá no creo que haya no es todo diferente a ver se las muestro desde Instagram de alguna sala porque esta como les decía recién después voy a sacarla un poco pero bueno esa fue como la primera experiencia igual también aprovecho para decirles que realmente no salió todo bien una de las cosas para que sepan que igual son cosas que después se resuelven pero como decirles a ver qué pasó las puertas no cerraban imagínense una locura pero había una de las puertas que en realidad no se cerraban sino que en vez de quedar abiertas se volvía a cerrar como que no se quedaba en su lugar nada fue cuestión de cepillarlas cepillar uno de los costados nivelarle quedó resuelto qué otra cosa más salió mal de ahí bueno este por ejemplo ahí no está terminado pero este es el toalette que es que tendría que ser este este ese bañito que les mostré recién en el que faltaba el espejo es el mismo que este que ahí bueno ya el revestimiento le vamos a ir a pasar a mejor vida a ver si les muestro una historia para pasar un poco más ustedes miran si esto hace que no se me escuche a mí yo creo que no les activo el audio lo van a poder ver igual no, no te escuchamos Bárbara a ver si me deja bueno así no me ven a hablar para mí bueno yo lo dejo ahí pasando y ahora van a van a ir viendo a las historias con una escoba van a estar me parece qué más salió mal ahí después una de las cosas es ese bañito que están viendo ahí es el toalette que les mostraba recién estaba todo llenado ahí faltaba el espejo y unos mueblecitos que iban de costado como un para poner los perfumes y demás pero bueno ven ese detalle por ejemplo que la clienta esto para que sepan también en cuanto a lo que es presupuesto principalmente es que por ejemplo la clienta para ese detalle nada más compró un metro cuadrado obviamente si vamos y compramos un metro cuadrado de aculejo no sé que saldrá mil pesos no sé cuándo está o un poco más dos mil pero ese revestimiento en particular un metro cuadrado salía catorce mil pesos y la clienta lo pagó pero por qué porque iba a ser el detalle total de su baño la la grifería también si vamos a ahí si compramos una grifería con un no sé que estará siete mil ocho mil pesos una de las más comunes del mundo y a esa le habría salido algo de nueve mil entonces es como bueno ver en qué cosas desde el lado del diseño ella puede o sea nosotras proponemos y las clientas deciden a dónde sí y a dónde no pero bueno en general la verdad es que si lo veo como en lo global esa obra salió súper bien después otra cosa que también experimenté es que esto también tiene que ver mucho con qué tipo de clientas puedan llegar a tener o de qué tipo o cómo son las personas en sí imagínense que es todo una caja de sorpresas es que las clientas van a ver esto este detallecito y no van a apreciar lo inmenso que acabas de hacer entonces está bueno que sepan de nuestro lado que nosotras cuando estén terminando la obra estén realmente en el último detallecito que creen que no van a ver porque lo van a ver como para que se anticipen yo aprendí eso también yo aprendí a anticiparme a todo lo que yo creo que van a ver porque realmente después pasa entonces vos cuando ya sabés que te va a venir con algún planteo ya tenés con que responderle y otra cosa que también aprendí que me lo dio muchísimo la obra es que aprendí a ser resolutiva a no dejar nunca 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 lo que puedes hacer hoy más para mañana nunca y si te lleva una hora más y vuelves a estar a tu casa porque mañana este problema va a ser más grande aprendí a resolver y también lo adquirí yo para mi vida como que de repente necesito algo bueno dale vamos a hacerlo ahora de hecho hoy cuando tenía que venir para acá tenía que ir a un lugar a cobrar una cosa y dije ¿qué tiempo tengo? bueno no llego en vez de tomarme dos colectivos me tomo un colectivo intacto así como rápido resolver porque si no todo se convierte en un problema o algo que hay que resolver después entonces me parece que de este lado como está bueno aprender a a pensar en mañana en qué esto si no lo hago y no lo resuelvo hoy qué me va a atraer mañana qué problema me va a traer entonces también está bueno que estén siempre como muy alertas muy atentas a no dejar nada en su puesto nada no supongan nada por eso también cuando cuando pasan las cosas pregunten no sé bueno y esto cómo va a quedar y lo vas a hacer hoy o lo vas a hacer mañana y lo resolvés vos o tiene que venir otra persona y para esto tenés que comprar algo o no te hace falta algo no tenés tiempo deja voy yo voy yo ya a la ferretería te lo compro te lo traigo pero me lo he terminado porque esas cosas es como primero que es algo de nunca acabar y no después también la que no queda contenta es la clienta entonces eso también está bueno que como ejercicio pensar todo el tiempo en el paso siguiente eso me parece que es una de las cosas que terminé ejercitando un montón gracias a la obra y que que ahora hasta lo tengo incorporado que me parece que está bueno siempre estar muy atentos a eso y después bueno creo que gran parte de lo que pasa en el día a día es mucho apoyarse en la gente en en tu equipo yo ahora también hace poco pues estoy trabajando con una con Evelyn que es mi asistente y y Eve bueno ya un paso más adelante ¿no? como que ahora tengo de repente asistente y es como confiar en que ella también va a estar alerta en resolver todo y en estar las dos al tanto de todo para que no haya nunca un teléfono descompuesto yo en ese sentido una de las cosas que siempre quise hacer el día que tuviera una asistente fue hacerla partícipe de todo que por ahí en otro momento alguna diseñadora es un poco más celosa de no te cuento no quiero que te enteres no quiero que sepas no te digo que tienes mi proveedor ni nada yo al contrario le entregué todo lo que sé todo lo que no sé mis proveedores mis clientes ella los conoce a todos si tiene que ir a alguna de las obras yo le doy la llave a ella como que esas cosas son las cosas que aún muy veces han gustado que me pasen a mí que ahora las aplico con ella eso de estar las dos al tanto de todo más que nada porque también cuando yo era más chica también creía que inclusive por eso hace un rato yo les denombré esto de las redes sociales de que como que se democratizó un poco la profesión tanto que ahora hay personas que no son diseñadoras que se terminan dedicando a la decoración pero bueno es un tema aparte o al diseño exterior que creo que también por ahí yo que soy un poco más grande o que ya hice como toda esa carrera a medio de los tumbos hizo que que por ahí hoy ustedes tengan el terreno un poquito más fácil que lo sepan aprovechar porque fue como difícil difícil tengo una anécdota que se las cuento porque cuando yo empecé a trabajar para esta gente del proyecto Honduras el departamento de los Siete Baños yo tenía muy claro ah esto también está bueno que lo supan yo iba sabía el presupuesto con lo que mis clientes contaban que era como vamos a comprarlo mejor lo de mejor calidad a ciertas marcas en lo que yo sabía en qué ámbito moverme y yo imagínense que era un poco lo sigo siendo siempre de este ejemplo yo estoy en zapatillas y mochilas o sea yo tengo que correr de una punta a la otra no tengo auto me tengo que recorrer la ciudad y yo voy cómoda y si no estoy cómoda es todo un problema o por qué no lo haría si lo puedo hacer me acuerdo que imagínense todo hace muchos años entré a un local que no me acuerdo cuál era bueno pero como decirle el lugar de sillón es más caro ah miren ahí nos están viendo la pantalla ahí está está todo el anteproyecto que dice la calenta que eso es lo que se hicieron ejecutar bueno les contaba que llegué a este local y yo estaba ahí como re salía a trabajar estaban zapatillas con mochilas y venían con una cara como diciendo ¿qué hace acá? porque era imagínense un lugar más cheto más caro de recoleta y yo ahí toda hola como vine a preguntar me miraron tan mal que yo dije ay ¿qué es esto? ¿dónde me estoy metiendo? y otra cosa les cuento esto porque algo que también aprendí y que es muy loco pero bueno yo tengo una familia de clase media normal es que entendí que mis clientes que el dinero de mis clientes no es mi dinero y que yo no puedo pensar con mi voltillo sino que tengo que pensar con su voltillo porque me pasó muchas veces de hacer unos diseños como tranqui porque esto total no lo van a pagar y uno realmente no sabe cuándo gana y si es el dueño o es un empleado o sea no nos tiene que importar pero sí tener en cuenta a qué están dispuestos o con qué presupuesto cuentan porque a mí me pasaba eso de de achicarme siempre me achicaban los diseños me achicaba porque si esto no lo van a pagar o esto me parecía algo como demasiado y después realmente aparecieron clientes que pagan sin mirar y es muy loco porque una no está acostumbrada a escuchar ciertas cifras y me costó un montón aunque parezca una pavada me costó bastante entender que bueno a los números que hay que acostumbrarse y escuchar y entender que esa plata no es suya pero como revancha de aquella vez que entré a ese local me miraron mal ahora no me importa y digo es para unos clientes lo primero que yo cuando entro a un local es para unos clientes para que sepan que quizás hay presupuesto que no es que entro a preguntar porque estoy aburrida bueno eso ahí ya me fui un poco por las ramas hablando del tema interiorismo pero bueno en síntesis más o menos que esa es la historia yo lo que les diría más a nivel personal y no tanto como de de escuela o de universidad es que hay que hacer mucho trabajo de confianza esto creo que es la parte cita que no se enseñan en la universidad y que obviamente es intransmitible o como te diga es un trabajo totalmente interno lo hice yo para poder animarme y que hoy siga eligiendo hacer obra porque de aquella vez que dije esto no lo hago nunca más en la vida es como que ahora si el día de mañana me aparece una refacción de nuevo la haría sin problema es como ya gané toda esa experiencia que hizo que yo tenga confianza confianza en mí misma gracias también a que tengo gente que me hacen tener confianza y que disfrutan lo que yo les pido lo que yo necesito pero es mucho de 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 saber saber qué sabemos eso está bueno saberlo porque ustedes no están estudiando por amor al arte o porque quieren saber decorar sus casas están haciéndolo para que el día de mañana se pueda convertir en una salida laboral y ustedes están aprendiendo y saben van a saber ustedes más de diseño y decoración que cualquier otra persona así como el electricista seguramente la tenga recontra clara con el tema eléctrico ahí es cuando creo que lo importante es hacer equipo y apoyarte sí o sí a mí lo que más me funciona es eso ponerme siempre en una postura de de diseño soy la que más sabe pero si no sé te pregunto y te pregunto y te pregunto hasta que lleguemos a una a un buen resultado hoy por hoy es lo que más más me sirve y lo hago con todo el mundo creo que les decía ¿no? justamente para este proyecto colocamos una puerta de vidrio de estas pivotantes que entra al lavadero y y los chicos llegaron a instalar y yo los bombardeé a preguntas ¿y el freno cómo es? ¿y cómo funciona? ¿y qué tipo de puertos sugerís para interiores? ¿y por qué está así? ¿por qué está no? total yo no los vi no los vi más desde esa vez qué sé yo por ahí se fueron y me dijeron qué pesada esta pero yo me llevé un montón de información es como para la próxima ya sé qué me va a servir más o menos o no sé ya sé que por ahí hay zócalo atrás de la puerta no me conviene dejarlo o cositas que uno en el día a día de la de la obra va aprendiendo un montón bueno no sé si alguien quiere hacer una pregunta porque creo que por ahí ya se tiene un poco la todo el camino que pasó hasta hasta hoy mientras dejo ahí que socorras y ven la 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 obra no sé si se puede pasar no díganme bueno voy a arrancar yo para romper el hielo los que quieran preguntar siéntanse libres de preguntar nos querés contar cómo llegaste a armar tu equipo de trabajo cómo fuiste y bueno fue esta vez no no es eso esa esa experiencia de bueno a Juanca Juan Carlos que Juanca es como cualquier cosa que pase hola Juanca así todos los días eh Juanca es como es el el electricista que se había conocido ahí en el proyecto Honduras eh que él me comentó que él había armado un grupo entonces seguiste siempre con ellos seguí siempre con él y algo que está bueno que también es algo que yo pude observar con el paso del tiempo es que la mayoría de los chicos con los que él trabaja son chicos son jóvenes son de veinticinco treinta entonces eh tienen otra cabeza eh y me refiero puramente al machismo eh están mucho más eh ayornados a esta época y me eh y por eso les repetí tanto eso de que me están escuchando y que me prestan atención de lo que quiero hacer y demás eh y bueno es algo que está bueno por ahí comentarlo que por ahí me ha pasado con personas mucho más mayores que tipo esta que me viene a decir ¿no? eh pero sí me seguí trabajando con ellos y de hecho es algo que a ver yo tengo otra gente otro equipo que es como el el plan B pero también otra de las cosas que aprendí fue que que no me sirve o por lo menos para mi estructura ¿no? yo tengo soy yo ellos con los que ejecutan y hoy por hoy EVE que es como llamar al proveedor y preguntarle cuándo está ¿no? es como que ya que estamos atrás de los mails y demás pero o sea en su momento fue como me ocupo de esto y si en un momento quise agrandarme y bueno tengo una obra acá otra obra allá en algún momento se me llegaron a solapar dos y dije todavía no estoy para esto es demasiado como que me tenía sentí que me tenía que armar de un poco más de equipo como para decir bueno estoy en situación de mantener dos obras interiorismo es mucho más fácil porque es cuestión de diseñar mandar a fabricar lo que sea comprar y no mucho más pero la obra por lo menos para mí o para el tamaño que tiene mi estudio o mi emprendimiento es como que todavía no me animo a decir bueno mando hacer obra un equipo acá un equipo allá porque es como otra cosa que aprovecho y les comento que hay albañiles o colocadores o lo que sea que hacen su trabajo y punto pero yo lo que si les remarco todo el tiempo es que mis clientas también me contratan porque les gusta el diseño no porque están haciendo un arreglo porque un arreglo lo hacen con el albañil de la esquina en cambio si quieren colocar la cerámica más linda del mundo no van a llamar a mí entonces yo tengo que estar al nivel con los colocadores los pintores y demás porque las clientas no pintaron porque quieren pintar porque quieren que quede divino entonces eso también está bueno que lo sepan porque esto es un poco de la mano de los detalles que les decía recién yo soy muy hincha en eso chicos si lo podían hacer mejor hagan lo mejor y la próxima no dudes hacer lo mejor vos pensás que ella quiere que quede divino y perfecto no es que pinto para darle una lavada de cara entonces también en ese sentido estoy como muy muy encima y por suerte ya saben a esta altura ya saben así que bueno eso alguna otra pregunta yo no sé si a ver hola ¿qué tal? yo soy Flor yo soy diseñadora de interiores Mel y te quería hacer una consulta que a mí me pasa mucho que es que a veces me cuesta mucho actualizarme con por ejemplo como dijiste vos los ecos ponele o los pisos nuevos y a veces siento que viene mi cliente con esa novedad y yo quedo como súper atrasada bueno eso mira otra cosa que aprendí bueno aprendí un montón de cosas yo creo que ser diseñadora más allá de proponer hay dos cosas que te puedo decir o por lo menos desde mi punto de vista para mí ser diseñadora es proponer o ayornarme o adaptarme o interpretar muy bien a la clienta de qué es lo que necesita pero yo creo que inevitablemente yo termino proponiendo mucho de lo que a mí me gusta después se llega como a un acuerdo de qué es lo que va y en cuanto puntualmente a lo de los materiales yo creo que una de las cosas que hago sí o sí la primera es que para adaptarme a las tendencias miro entro a pinteres todos los días de mi vida y miro una hora por día pinteres pero ni siquiera que me lo propongo por mi trabajo me lo exige entro a pinteres a instagram miro 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 y si busco una referencia me voy a lo más profundo de esa referencia para encontrar qué es lo que me gusta a mí o entender qué es lo que le da la clienta de tal referencia y después a partir de ahí tengo que entender que pinteres es como una fantasía porque hay muchas fotos que no son de argentina obviamente y después tengo que entender cómo bajarlo a la realidad de lo que se encuentra acá en el mercado y ahí no te queda otra más que investigar para que no te pase eso de que te adelanta a lo que vos quisieras proponer o que vos viene con algo más novedoso la verdad que la única ciencia es recorrer proveedores y y ver no sé si ves algo en Instagram que te gustó si tiene alguna etiqueta o algo fijarte de qué proveedor es pedir muestrarios estar sí atenta a no sé yo por lo menos soy como muy consumidora de Instagram y de Pinterest pero de Instagram también más que nada lo terminé de entender el año pasado cuando no podía ir a ver proveedores estaba encerrada en pasta entonces cuando no tenés el acceso a ir a los locales o a los proveedores me di cuenta de que todo lo que yo necesitaba estaba en Instagram todos los proveedores tienen un Instagram por más que no lo actualicen están ahí entonces los catálogos o mostrarios yo yo todo pido pido mostrarios que me manden tengo bastante eso pero me parece que la única manera que hay que de que no se te adelante el siguiente es estar como atento a las redes a recorrer locales eso es como lo mejor no sé estás por Palermo y pasás por Baruchel entrás entrás cinco minutos mirá lo que hay hay algo novedoso le sacás una foto buscás el proveedor y ya tenés el dato me parece que no hay más ciencia que esa o por lo menos lo que hago yo pero sí mucho mucho de lo que hago es por ejemplo me pasó con esto de los de estos socalitos que le puse no de recimientos en este baño de Santo Tomé yo lo veía lo venía viendo en Tinder está pleno lo veía lo veía y bueno en algún momento lo quiero aplicar y cuando se me dio la oportunidad que la clienta me diga que sí ah mirá ahí llegamos al antes y al después más o menos ya sabía quién era el proveedor que había dos o tres de Argentina que lo vendían comparamos precios propuse compró pero me parece que es más eso como como estás todo el tiempo ahí investigando ser curiosa básicamente respondiendo a tu pregunta sí genial genial gracias qué más anda por ahí pregunte pregunte miedo alguien acá son la mayoría estudiantes yo tenía una duda hola lo mío va por ahí por el lado previo a la obra en el cuanto digamos en papeles en todo eso algo que me preocupa mucho es sé que nosotros como diseñadores tenemos una limitación en cuanto a la matrícula o esas cosas y quería por ahí saber si tenés que preparar algún papel a la municipalidad o algo o cómo es todo ese desarrollo previo antes de arrancar una obra mira en realidad yo al saber que no voy a hacer una reforma estructural no puedo porque no puedo lo mío más y más en los últimos proyectos que hice fueron como remodelación estética por decirlo como que a lo mismo cambiamos los caños algún cambio en lo que es los agües pero no mucho más la verdad es que no no presento ningún permiso por decirlo lo único que sí antes de arrancar los tíos con las solicitaciones para no tener problemas que me indiquen los horarios de si puede entrar material si tiene algún aspecto en particular en qué hora no se puede hacer ruido creo que principalmente eso como para mantener la paz en los edificios por suerte nunca tuve gran problema una sola vez una situación hacia un departamento de abajo y eso también por ahí para que sepan cómo resolver ciertas cosas yo le tenía terror a que algún día me pase algo que perjudicara a un vecino y me pasó el año pasado de que no, este año principio de año tuve una filtración hacia la vecina de abajo y no me llegó más que tocarle el timbre y decirle no te preocupes lo estamos resolucionando con los chicos de la obra buscan el problema y resuélvanlo ya y bueno los encontramos enseguida el problema que era con una pavada encima y de mi parte por ejemplo a la tienda a la vecina esta filtración le cayó arriba del colchón de su dormitorio así que el mismo día pedí tres presupuestos para hacer una limpieza de colchón y al no sé cómo decirles a la semana que tenía que secarse y digo menos sí habrán pasado bueno sí una semana le dije mira tengo tres presupuestos elegí el que quieras elito más caro por supuesto porque uno cree que por el lo más caro es lo mejor y se resolvió bueno me he hecho un poco por las ramas pero también está bueno como saber que por ahí estas cosas pasan pero no creo que más que resolverle la vida al que tiene el problema en el momento no no hay y en cuanto a los permisos eso averiguar todo para quedar bien con todos los que puedan llegar a buscar es lo básico ¿Alguno más que quiera preguntar algo? Yo Hola Hola Hola, hola Creo que había alguien más hablando ¿No? Bueno después Ah bueno no importa Yo tenía por ahí la duda de cómo si vos sabés y te cuentan los clientes cómo llegaron a vos porque por lo que contaste tuviste la posibilidad de trabajar con gente que no tenía un presupuesto reducido que por ahí vos podías jugar con lo que querías y esas cosas si llegan por las redes sociales o por recomendación de otros clientes anteriores por ahí cómo llegás a otra gente para generar más proyectos obviamente más trabajo Sí Desde la primera experiencia que le decía que fue en el departamento de los siete baños que fue gracias a esa nota en el blog a partir de ahí no sé cómo ni por qué yo sabía que mi manera de venderme eran las cosas porque lo único que la gente compra de mí es un resultado ver un interior a ver qué sabe hacer cómo le quedan las casas cómo le quedan los interiores entonces en su momento me acuerdo que este proyecto contraté a unas chicas fotógrafas que me hicieron las fotos y yo ahí empecé a subir todo este material a Instagram y en su momento también había invertido bastante plata en hacerme una web espectacular Bina había quedado que después por un problema de que me había vencido el hosting y no lo pagué porque no sabía y la web desapareció no hubo manera de recuperarla pero había quedado increíble y yo en su momento había invertido también plata en hacer marketing digital o sea hacer publicidad a través de Google y de la web y de marketing no y como que aparezcan las publicidades de donde estaba porque yo en ese momento vivía en Capital la verdad que no pasó nada lo mismo que con la Living yo dije me senté al lado del teléfono y dije ahora me va a llamar la toda la multitud que necesita una casa divina y no pasó y con lo de las consultas atrás de la web tampoco pasó y pasó por Instagram yo creo que tenemos la suerte de estar en un momento en cuanto a lo digital y a lo de la la comunicación atrás de lo digital que es gratis o sea obviamente que puedes pagar yo también recién ahora llegué a tener 10.000 seguidores pero al principio no los tenía y en ese momento también hice publicidad para los seguidores cuando era súper chiquita la cuenta pero la gente mis clientas llegan todas por Instagram el 100% recién ahora me pasa por segunda vez que hago un proyecto para una clienta recomendada es la dos veces me pasa nada más y después y después de todo Instagram y esto también se los comparto para que lo sepan que a mí la verdad que Instagram me molesta un poco porque es como que hay que estar muy pendiente pero a la vez es mi vidriera o sea no lo puedo dejar colgado pero me pasa que también yo al haberme animado a hacer historias gustándome a mí creo que la mitad del trabajo ya está hecho porque las clientas que me siguen literalmente son seguidoras de cuentas que me ven creo que ya cuando me contactan ya empatizaron conmigo yo antes por ejemplo la primera visita yo no la cobraba y de hecho no la cobro hoy en día a criterio de cada uno porque yo al principio creía que la primera visita era súper importante para envolver a la clienta y que caerle bien y que realmente sepa que yo podía brindarle el servicio que ya necesitaba claro con Instagram no hace falta porque ya te conocen ya saben ya saben lo que haces yo a veces que llego a las cartas pues yo no las conozco y yo estoy aquí y mira ahí hola ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Mail! ¿qué? y como señora no la conozco pero me pasa un poco eso es como que está buenísimo saber que como que esa parte de que empatizan y ya saben lo que sabes hacer ya está hecho pero sí la respuesta es que llegan todas con Instagram así que aprovechen esa herramienta porque está buenísima y nuestro trabajo es puramente visual obviamente que para el que va a comprar después para mover la institución el trabajo es otro es realmente estar ejecutando la obra pero para venderse nosotros vendemos imagen vendemos un ideal que la gente el otro proyecte cómo podría crear su casa entonces me parece que por ejemplo ahora también tengo un montón de obras atrasadas a las cuales no les voy a sacar fotos yo les podría sacar fotos con mi celular invierto en fotógrafos porque sé que esa foto va a agarpar mucho más que si la saco en mi celular que aunque no parezca cosa que se nota entonces sí todas llegan por mi sala no hay ninguna recién como decía esas dos que llegaron por recomendación pero antes no solamente por Instagram que si tuviera web no estoy segura de que funcionara tampoco pero bueno después depende de cada una de cuánto invierte en eso ¿no? si vos quisieras o no sé si vos quisieras hacer un cáncer con una famosa bueno seguramente fijar la plata pero creo que lo orgánico en las redes termina funcionando mucho mejor o por lo menos es lo que más funciona siempre y perdón continuando con eso ¿y te ha pasado que por ahí no sé o en los primeros trabajos qué sé yo como que te piden más esto que ahora se repite mucho del asesoramiento que es como mucho más básico mucho más económico ¿lo hacés o no? no no lo hago lo he hecho bueno en plena pandemia imagínense que estábamos todos acá encerrados yo era la asesora del pueblo me convertí en asesora pero no no y de hecho esto también para alentarla creo que en el último no sé en los últimos diez días como mucho me habrán pedido seis presupuestos una cosa así o sea que trabajo hay muchísimo yo sé que también no sé de un día para el otro y hay que llegar a esto pero una de las cosas que también entendí es que yo no a ver dentro del diseño de interiores podés ser hacer asesoría podés hacer diseño de interiores para clientas podés hacerte especialista en remodelaciones o especialista en comercial o especialista en residencial como lo soy yo guastito hacerlo porque no lo comercial jamás me tocó hacer comercial y no es algo que me dice ni me interese me gusta mucho más lo residencial entonces también un buen consejo que les puedo dar es que traten de enfocarse en lo que más les gusta hacer porque es como que el que realmente el que mucho abarca poco aprieta y yo una asesoría me llevaría el mismo tiempo porque vos como profesional le vas a ofrecer lo mejor a tu clienta pero es un proyecto que por ahí nunca había solicitado que no te dejo la misma ganancia entonces yo al tener como esta experiencia de de obra y de haberme animado y demás decidí que no hago más asesorías inclusive me contactan mucha gente del interior que es no sé de diferentes provincias que por favor que hagamos un proyecto no sé qué yo proyectos online sí hago pero no es lo mismo que una asesoría porque una asesoría es más una guía bueno hacer esto pintar estos colores es como algo un poco más amplio o sencillo y un proyecto online ya es como una carpeta técnica de no sé de electricidad iluminación ya todo muy muy detallado pero creo que llegar a eso es algo que uno busca porque si vos querés tener 20 asesorías por día las podés tener y te va a rendir lo mismo que hacer un proyecto en cuanto a lo económico pero me parece que eso ya es una elección de cada una de hecho ahora por ejemplo estoy tratando de hacer mucho más interiorismo que obra porque es como que si bien no quiero desanimarlas mucho menos pero es también adaptarse a que no encuentres stop a que las cosas no llegan o que no sé todas las trabas que por ahí hay a veces en las obras o mismo bueno en esta situación estar haciendo obras un poco agotador y más que yo vengo de una atrás de la otra entonces yo ahora digo bueno si me llevo un proyecto de reforma tengo la suerte de poder decirle que no y agarrar como más proyectos de interiorismo pero eso me parece que es más como una elección sí como de enfocarte en lo que una aspira a hacer yo por ejemplo si mañana viene una marca para que le haga un bar y la verdad que yo no soy la mejor que tiene para hacer un bar porque nunca lo hice eso también está bueno que como que encuentren dentro de lo amplio que es el diseño lo que más les gusta hacer y lo que mejor saben hacer otra cosa que también les puedo compartir es que me ha pasado de algunas clientas pocas veces igual porque les decía que la mayoría llegan por Instagram es más me pasó hace poco una chica me encontró por el mapa de Google una chica de acá de Google y me dice no porque yo quiero rediseñar mi link con menor y te contacté porque sos de Google y me dice bueno genial lo primero que te propongo que hagas es que entres a mi Instagram veas los trabajos que yo hago y te veas si realmente soy yo la diseñadora que estás buscando porque si a ella le gusta algo mega pop mega colorido y mega vanguardista no soy yo la diseñadora o si busca algo mega lujoso tampoco soy yo la diseñadora pero no porque no pueda hacerlo sino porque es algo en lo que yo ya no me siento especialista a mi dame una casa dame un baño un living lo iluminamos lo pintamos lo le hacemos todo pero si estás buscando por ahí lujo no soy la diseñadora o si buscando algo mega rústico vintage no soy la diseñadora como que también entiendan que que no que si aspiran a eso ¿no? yo porque lo lo quise pueden como encasillarse en algo sin querer decir con eso que no lo podemos hacer y a mi mañana una clienta me dice que le gusta el estilo bojo y que tiene todo de mimbre y y plumeros con no sé como cosas mega naturales yo lo podría hacer pero por ahí ya no es lo que más cómodo me queda me fui un poco por las damas pero bueno en definitiva esa era la pregunta que sí que hay clientas que aparecen que quieran otra cosa que la podría hacer sí la podría hacer pero por suerte llegué a un punto en el que me puedo dar el grupo en algún punto de decir esto sí esto no o mismo obra que que podría hacer más obra elijo hacer más interiorismo y ver si en definitiva me quedo más con el interiorismo que con la obra o depende por ahí el día de mañana aparece una obra que me reinteresa un proyecto y lo hago pase la barrera del miedo contesté a tu pregunta sí sí gracias bueno alguien más hola Mel hola ah perdón bueno pregunto por ahí lo que decías vos de las preferencias de cada uno en cuanto a residencial y todo eso ¿se te ocurre alguna idea o impulso si se quiere para no sé a mí me gusta por ejemplo todo lo que es diseño de locales comerciales hotelería todo eso pero veo por ahí como que es un rango muy pequeño para meterse o veo que es algo que por ahí no tiene tanta llegada como una vivienda porque incluso hasta nosotros mismos podemos renovar o modificar algún rincón de nuestra casa como decías bien hoy y mostrarlo antes que por ahí un local comercial no sé si te ocurre alguna estrategia para llegar a eso perdón si suena muy va a sonar muy utópico muy idealista muy Chris Morena como digo yo pero creo que el primer paso es quererlo o sea de tonto suena perdón que sea tan un poco tangible en mi respuesta pero realmente creo que el primer paso es quererlo porque a ver no sé bueno no digo que suene tan no sé espiritual pero creo que es un poco así yo ahora que que dije bueno como que cada decisión uno la va tomando es como si querés hacer comercial lo primero que haría bueno más allá de desearlo bueno tomarlo igual al consejo pero y me cuesta decirte qué haría porque no no me pasó no sé se me ocurre ¿sabés algo que se me ocurre? no sé decirle a alguna marca de muebles no sé alguien conocido que tenga un bar un cafecito un local de barrio aunque sea es decir con este mínimo presupuesto te lo podemos mejorar y te va a quedar diez veces más lindo con un presupuesto mínimo o sea que sea como un lavadito una lavadita de cara pero que puedas mostrar un antes y después de una panadería de tu barrio y esa panadería después te va a llevar al local más lindo de tu barrio yo porque vivo acá en un barrio en Ubring o mejor no es siempre me parece que el paso es mostrar de alguna manera lo que sabés hacer en un mundo ideal te aparece alguien con dinero o un inversionista o alguien pero si si no saben lo que vos sabés hacer no pueden ver lo que vos podés ofrecerles es muy difícil entonces me parece que lo más mínimo que haría sería eso conseguir no sé ir al pero literal a la panadería de tu barrio y decirle mira tenés diez mil pesos con estos dos arreglitos cambiándole las lámparas y poniéndole no sé unas plantas esto te va a quedar divino vos ya tenés una foto con esa foto vos ya podés empezar a mostrarle eso a otro me parece que eso es como lo más básico a mí me pasaron cosas muy locas como eso de que de repente de la nada y es un departamento porque te baños pero no hubiese sido así creo que de alguna manera hubiese llegado mostrando como puedas como sea lo que sabía ser porque ya en ese momento yo ya me había decidido que el diseño era lo que quería ser ser diseñadora no ser vendedora de lámparas pero bueno creo que eso eso haría como el ¿cuál es el primer paso más chiquito que podés dar? otra que otra herramienta que también es buenísima que no sé qué tanto la dominarán pero seguramente más que yo son los renders agarrar un render x diseñalo ponerle las estructuras de materiales reales yo cuando me recibí recién apenas estábamos aprendiendo a usar el autocad o sea aprendí a usar autocad el más básico del mundo y los renders no existían en mi época entonces eso también está bueno agarrar una planta x y proponerlo hacerlo como vos lo haría me parece que yo haría eso como mostrar un poco qué es lo que lo que sé hacer la creatividad que tenés adentro un poco eso buscar la manera de hacerte demostrar respondido sí genial gracias de nada alguien más hola qué tal Mel cómo estás bien soy Lilia bueno soy colega tuya ay Lilia escúchame quería ver cómo manejabas vos el tema de los honorarios con respecto a la obra vos cobras como un porcentaje cobras un monto fijo cómo cómo te manejas con ese tema con los clientes sí bueno en su momento bueno yo sé que la metodología no sé cómo estarán aprendiendo acá la mayoría de las chicas o chicos en la universidad pero me acuerdo que al momento de hacer compu y presupuesto siempre era como bueno este de este proyecto que vale tanto de inversión cobras un porcentaje que yo considero que no está ni bien ni mal está muy bien para el que lo hace yo no cobro un porcentaje porque un poco en la práctica me sentí como un poco limitada en ver a ver yo para ganar más tengo que esperar que mi cliente compre lo más caro entonces hay cosas que como diseñadora yo me sentía como un poco no sé si limitada pero era como bueno siempre voy a que compre lo más caro para poder yo ganar más y en un punto me condicionaba en lo que era el diseño porque de nuevo por ahí vos le propones una mega obra y su presupuesto no está a la altura entonces terminás ganando por ahí menos de lo que vos quisierás la verdad que el tema presupuestos a mí me ha puesto un montón hablarlo no porque no no porque no quiera revelar nada de lo que cobro sino porque lo que yo cobro hoy no es lo mismo que cobraba hace 7 años atrás y todo eso te lo va dando la experiencia la cantidad de proveedores que tenés saber si este proveedor te cumplió o no entonces ya no hay problema entonces te lo recomendás a tu clienta pero bueno la respuesta en sí concreta es que yo cobro un honorario yo te digo por diseñar te cobro esto por diseñar por lo general hago como lo parto en dos una parte es el anteproyecto que es el diseño todo lo que es analizar la circulación distribución planos eléctricos planos de iluminación todo lo que es la propuesta estética y la verdad es que no sé como decirles el 90% de los proyectos se terminan ejecutando pero si no pasara bueno ellos ya tienen toda la información técnica para ejecutarlo por su cuenta pero yo eso lo dejo como bien claro de que bueno son dos etapas con las que quieras avanzar cobre una seña un saldo y se avanza pero si yo cobro mucho horario independientemente de lo que vayan a invertir en la obra bien gracias de verdad alguno más bueno si es una charla larguísima amo que se hayan quedado no sé cuánta gente hay pero alguien hay si todavía hay gente mirá bueno estamos todos muy interesante la entrevista algo buenísimo la charla también por supuesto bueno si alguien más tiene alguna duda una pregunta para Mel bueno estamos entonces vamos a ir cerrando te queremos agradecer Mel muchísimo por tu predisposición desde el minuto uno que me dijiste que sí de una y te copaste enseguida y por tu buena onda por todo lo que nos enseñaste y la predisposición para las preguntas también muchas gracias me pasa mucho eso de de ponerme en el lugar de la Mel de 21 y ver que que me hubiesen dicho de que me iba a esperar de la carrera y de ejercer y de no sé desde el día que me miraron así como diciendo esta que hace acá hasta hoy que digo sí venga venga la obra venga sin problema hay un montón de cosas desde ese punto de de que más allá de lo que una pueda saber en cuanto a las materias y a la carrera en sí hay mucho de trabajo mental de sentirse confiada segura que no es fácil no se aprende está como adentro de cada una cada uno pero bueno el mensaje final es que que se puede y que aprovechen las redes sociales y que hay mucho trabajo mucho trabajo que del día de un día para el otro no van a ganar muchísimo o sí pero que paso a paso y se puede o sea yo si me preguntaban cuando yo me recibí que yo iba a tener mi propio entendimiento y mi propio estudio no lo creía lo veía imposible hasta que bueno se fue dando todo como muy paso a paso o sea pasaron siete años ya desde aquel primer proyecto pero bueno hoy en día es muy loco que yo les pueda decir que no a ciertos proyectos y esa clienta que me consultó a mí quizás haya otra profesional que la pueda se adapte a lo que necesita así que póngase a trabajar que hay trabajo un montón bueno genial hermoso el mensaje bueno muchas gracias de nuevo y te están agradeciendo muchísimo en el chat gracias a todos también por estar y bueno bueno me escriben por instagram que yo contesto todo eso si querés decir todo